Hola, muy buenas. Hoy les presento uno de los vídeos que va a contener el curso cómo aprender análisis fundamental para invertir mejor, donde aprenderás todos los secretos sobre análisis fundamental para que vos puedas aplicarlo a tu análisis individual para ganar más con menos. Registrate el link que te dejo en el primer comentario y en la descripción. ¡Nos vemos! Hoy pondremos nuestra atención en el tan utilizado precio sobre cash flow o flujo de fondos. ¿Y por qué ahora nos focalizamos en este indicador? Pues probablemente el primer ratio que se nos venga a nuestra mente es el precio sobre ganancias, pero existen casos en los que esta relación no nos aporta la información que buscamos. Por ejemplo, cuando las ganancias del periodo de las empresas analizadas resultan negativas, como es el caso de esta firma, que es normal que se genere un flujo de efectivo, pero la compañía todavía no tiene ganancias. Por ejemplo, realizan altas inversiones, como por ejemplo Yamana Gold, una empresa productora de oro que en etapas de desarrollo y exploración suele tener altos costos, pero que son cubiertos en parte por sus flujos de caja. Y es en estas ocasiones donde las ganancias son factibles, que sean negativas, donde este ratio pierde validez. Y ahí es cuando debemos evaluar otros ratios, como por ejemplo precio sobre cash flow, el que a continuación vamos a analizar. Ahora bien, ¿cómo se calcula este ratio? Bien, el precio de la acción es el dato más simple de obtener. En cuanto al cash flow, es conveniente ir a los estados contables de la empresa, tomar el cash flow o flujo de efectivo de fondos y de ahí sacar el dato del free cash flow o flujo de caja operativo. En cuanto a la cantidad de acciones, también suele figurar en las páginas públicas como investing.com. Y la ventaja de su uso, ¿cuál es? Para la gerencia, el cash flow es más difícil de manipular que las ganancias. ¿Por qué? Porque los cash flow no se ven afectados por la calidad de las ganancias ni por los métodos de reconocimiento de los ingresos. Por ejemplo, el cálculo de las ganancias depende, entre otros factores, de los métodos de amortización que se usen o criterios de reconocimiento de ingresos o gastos. Mientras que el registro del flujo de fondos, por su lado, no es afectado por estas variables. ¿Los fondos están o no están? Y en general, el flujo de fondos es más estable que las ganancias, lo que hace que este indicador sea más estable que el precio sobre ganancias. Y es lo que sucedió en la firma recomendada, donde las rentabilidades negativas por pérdidas en estado de resultado no fueron un escollo para el crecimiento en el precio del papel. Donde el indicador precio sobre flujo de caja libre por debajo del de la industria tiene dos posibles lecturas. La primera, que el precio tiene que subir, o que el flujo de caja libre por acción deba bajar. Y como hay grandes chances de que se dé la primera alternativa, pues generalmente los flujos de caja suben. En caso de llegar el indicador, que hoy opera a 17,84, al de la industria, que es de 58,43, el precio del papel debería tocar los 19 dólares. Visita el temario que dejo en primer comentario y en descripción.